El representante de la diplomacia palestina en Cuba, Akran Hassam, dio detalles a la prensa nacional extranjera acreditada en La Habana sobre el conflicto armado que libra al pueblo palestino contra Israel en la franja de Gaza, un enfrentamiento que archiva más de siete décadas con un alto costo humanitario y económico. Queremos un alto del fuego, pero inmediato, porque lo que está muriendo, la sangre que está derramando es nuestra sangre, es la sangre de nuestro pueblo. Más de mil resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas no se han puesto en práctica en el conflicto palestino-israelí. El gobierno de ultraderecha de Israel no acepta las normas internacionales, aseguró el diplomático. Queremos una solución del conflicto según la legalidad internacional. Un Estado palestino con su capital, Jerusalén Oriental, y el retorno de los refugiados. Esta es la solución que quiere el pueblo palestino y que está en la legalidad internacional. Está decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la Asamblea General. También trascendió que desde el pasado 7 de octubre a la fecha, la cifra de fallecidos en Palestina asciende a 6.546 personas, de ellas más de 2.700 niños. Los heridos se contabilizan sobre los 17.400, mientras los desplazados en la franja de Gaza superan el millón. Si los israelíes quieren que sus niños duerman tranquilos, también los palestinos, los niños palestinos tienen derecho a dormir tranquilos. Como resultado de los ataques, unas 25 escuelas han sido reducidas a escombro y más de 50 funcionarios de la ONU han perdido la vida tratando de llevar ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Asimismo, Akran Hassan anunció que los 22 hospitales de la zona de la franja de Gaza detendrán sus servicios en las próximas horas por falta de petróleo y electricidad. La región del Oriente Medio está tensa y en cualquier momento puede desencadenar una guerra en nuestra región. Nuestra región está en peligro y el mundo también está en peligro. Por último, el embajador palestino en Cuba reconoció el apoyo del grupo del G77 y China a la causa de su país. Tenemos unos amigos en el mundo, la deina asdiqa fil al alam, que nos están apoyando también en esos foros internacionales. Entre ellos y entre ellos, el gobierno de Cuba. Cuba reconoce a Palestina como Estado y aboga por su libre determinación sin injerencias ni intentos expansionistas de Israel. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional.